¡Suscríbete al canal! Estas totalmente rodeado Yo también estoy muertísimo Vete para naranja Estoy casi ¿Qué? Que ya estoy casi Vale, yo... Pégame cuatro nada más ¿Estás bien? Sí, estoy arriba Yo voy sin miras Yo tengo por cuatro y por ocho No, la por cuatro no Por seis por ocho Puedo a por seis si quieres Ah mira, yo tengo por cuatro No te he podido marcar Porque estabas en el fragote de la batalla Más gente, ¿no? Yo creo que no Tiro por seis aquí Vale Al fondo de esto si hay gente Sí, sí Voy para allá Ya lo tengo un poquito Que no tengo ni mira corta Ya tengo ¿Y el otro? ¿Habéis visto a un tío? ¿Me puede marcar? ¿Viene? Sí, aquí Amarillo Falta uno de allí, de los compas Gracias Lalo por ese pedazo de Prank Crack Gracias tío Pedazo de Shedifin Fiscar amigo Lo oigo aquí En medio No, no puede ser Es otro, ¿eh? Sí, sí, puede ser otro Pero lo oigo Espérame, ¿eh? Que estoy corriendo en el lateral Desde la altura Espérame, ¿eh? Que estoy corriendo en el lateral Desde la altura ¿Aquí el tío? Está reventado No, no ¿Ese era? El que escuchaba puede ser El que escuchaba puede ser Tenía el revivir Eh, detrás mía Los tejados tienen que estar, ¿no? Está por ahí Está por ahí Tienen que estar los tejados No, no Está abajo Está abajo Lo he visto Está ahí Me voy a abrir un poco Se va para la izquierda Para la izquierda Que cabrón Se va Se va Se va con coche La rata Pues será Bueno, hay falta Uno del fondo Yo creo que era el del medio, ¿no? No, no, no Imposible No ha dado tiempo físico a ir allí Cuando tú me lo has dicho Bueno Vamos a coche a menos, si quieres Iba tanto salvando el culo a su coleguita Pues sí ¿Tiene coche ahí? Hay coche allí, amarillo Cúrate Gracias, Alan Pero el del medio Era otro cien por cien, vaya Opa Es que lo vi Y a los cinco segundos me dice Hay un tío aquí en el medio Igual a este último Este ya no lo sé Porque ya por tiempo se ha podido mover en cualquier lado Nos esperará, supongo, ¿no? Esperemos Ya, un chagón Igual está aquí No, creo Si es un chagón Cuidado Chaval De un conducto de primera El conducto de primera Le iba a poner un Tatuado de Pino Queico Hay gente delante escuchado Por eso era casa puede ser No, montañas ¿Tú crees? Si, escucha por aquí arriba Ahí están de todas las rocas esta que oido por dios no lo he visto y no lo he escuchado es cheto 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 pues te estaba disparando a alguien oye la porcela pillaste no? si, la acaba de pillar esta vamos a punto no la pilla bueno no, no ¿pues te ha disparado a alguien? si, pero estará metido en el campón ya por el medio del pueblo tengo mi... ah mira, mira, mira mi vida esto no, que no sé que me han pegado ahora que no le ha gustado el coche me han dicho ¿sabes donde? por aquí me han relajado ya ¿se granada es tuya? no no esta naranja arriba me ha salido a mi izquierda, eh ¿dónde estaba? he tirado uno toma ¿dónde estaba? el amarillo estaba el amarillo estaba el de... naranja tuyo será otro el compa ¿se sigue sonando el tío? no tengo nada oigo paso, ahora te oigo a ti se estaba ahí campeando conmigo un rico bocata de ladrillo lo escucho yo te oigo a ti lo he escuchado, eh no sé si en esta o en la... esta de azul si, ahora lo oigo ¿no? tú estás quieto, ¿no? si voy a tirar la piñona esta de arriba, eh esta no queda no, esta no de izquierda estás loco en esta en esta yo no iba, eh está rateando no sé dónde yo es que no me he hecho la casa tampoco por eso no anulamos, anulamos bueno hay que irse fuerte tengo 7 kills, ¿quieres? tengo 5 ¿el coche allí? no madre mía así que le tienen un king a los vehículos, eh jajaja estaba el tío ahí, venga a reventar el coche se van a explotar una parada en nota, eh ¿eh? no more people jajaja jajaja vi un buggy viene a la zona lo único que te puedo ofrecer es un buggy vale este me queda un pelo, pero un pelo de vida oh, un tanto plano en el aire, eh si viene si viene le damos, ¿no? si viene el día recho lo reviento no me viene le damos no tiene compa, ¿no? jajaja 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 no tiene compa, ¿no? vámonos pues nada os llevo ya dos muertes en este otro plano ¿puede ser que la hayan puesto un poco más fácil que antes? no, no creo, iban rechos, tío viene a parar el vuelto coche delante vale de frente se para están muertos no lleves el cargador hasta el final, por si nos paramos, eh vale dos coches frente otro tengo pocas balas, eh voy a rogar otro plano, acuérdate si me ha pillado la sks arriba del todo me ha gustado mi sks es que no, es que no tengo balas hay un Kray aquí ya que me ha fundido las balas ya que me ha fundido las balas casi ya no andaba me ha fundido las balas y yo tenemos que lotear aquí hay un Kampao, pero va a ver gente bueno hemos venido a concursar ¿no? si coches fuera de zona, tirando seguro muchas bombas como por allí o incluso pasar mi marca y si, están tirándose el humo salvándose y eso igual los que hay en este Kampao van a mirar para allá cuidado que vienen para acá, eh y ok balas verde aquí hay dos hay dos bien no lo veo vale qué u Y MK Cuidado Pido, me llevo la Ah, es una roquita ¿Tiras balas del 7 o te las quedas? La he tirado Aquí hay 56 y aquí hay un poquito más ¿Tenemos que volver? Aquí ha habido otro cadáver, por si quieres lootear ¿Por qué no me caben? Nada, voy bien Naranja te tiene en tiro, Oliver Ya Cogen coches y se van Un pensador de AR, palo, tengo todo Chaleco Vamos a volver al coche, ¿no? Que estamos por dentro Bueno, al coche, al buggy En naranja ya no hay nadie No, no, se han ido con el coche Me quito la marca para que no te asustes ¿A cuántos FPS estable? Pues mira, 126, 130 Porque juego al máximo, ¿eh? Con ultra 130 125 Por ahí Ahora mismo están 125 122 123 119 122 Estoy mirando así para sitios largos 132 138 144 Lo tengo limitado a 144 O sea que Bueno, por ahí 120 130 De media Me vengo aquí a este peralte Vale Hay alguna cosa que no tengo en ultra Que lo tengo en alto O Con el coche Cada parche rompe algo, tío Amarillo un tío Mínimo En el campón del sur hay gente Qué fuerte el buggy, tío Ya Tampoco da mucha cover, ¿eh? Bueno, pero lo voy a pillar, ¿no? Para tamparnos o rotamos Hay que ir al campón Cuando llegamos, ¿no? O sea que hay que llegar Gente abajo Toma el campón Porque si no después No llegamos Ah, en la roquita Yo creo que han metido el coche en el peralte ese Se han quedado ahí, tío Aquí tiene que haber gente Sí Y sur En la costa Tiendo a Carado sacado Vaya tiraco Me acaban de meter desde la roca Joder, dos Flipo, tío Los tres, macho Tres tiros en el aire, tío Ahí está en la roquita Lo veo Lo bueno es que aquí parece que no hay nadie De momento Qué bueno, tío Me han partido El chaleco, el casco, todo, tío Todo chaleco y casco del lot, tío Me han partido todo No, taquilla Bueno Bueno Nada, nada Keep playing Hostia, la rata, tú Ahora sí que me han partido Hostia, la rata Con un murito aquí Y un desfibrilador Que ni han llegado a usar Me he cargado uno Aquí tiene, nuevo Día, Wallo ¡Día, Wallo! a la izquierda ¿buena? ¡Buma! la he rematado, la he rematado ¡Cuidado! ¡Aquí! ¡Ahora me lo ha devuelto! ¡Bien! ¡Así eres guapa tú! ¡La próxima me hace un TK! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Qué robada! ¡Qué robada! ¡Más gente! No sé, yo he escuchado algo ¡No! 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 Me cubro de mitad, eh Ya ¿Por qué llevo cinco ayudas? Oye Sí, sí, sí A ver... Estamos reguladas, eh ¿Podemos pillar el pechillo este? O este es demasiado poco ¡Aquí estamos dentro! ¡Ya! ¡No! 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 Tengo ángulo Espérame, espérame, espérame Espérame, espérame Espérame, espérame Lo dejo, vale Tira de aquí ¡No! ¡Adelante! Un poco más yo te puedo dar Me he cargado uno, pero... No, no, he rematado, he rematado Ah, me lo he cargado, me lo he cargado, me lo he cargado Vale No, 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 no No, no, no Me queda... He tirado otro Sí No se caliente, eh, que he quedado una sola No tengo nada más para tirar Ah, sí, está adelante Buena